La sensualísima Te ruego no lo hagas moreno Te ruego no lo intentes mi cielo Dejarme por lo que hablan de mi Dicen que yo nunca te haré feliz Porque me gusta lo bueno Andar en caro, caro y disfrutar Lo bueno de la vida sin parar Porque no me conformo con menos Mami, ya la gente me tiene cansado Me critican por todos los lados Hay un toro de palomo quillao Que quieren que te degan gorra No quieren que yo esté contigo Ellos dicen que tú eres una zorra Entonces cuando doy la espalda Se acercan y te dan cotorra Pero sé que ellos son envidiosos Te critican porque están celosos Ellos sufren con lo que yo gozo Y el flow que yo tengo lo tiene nervioso Mira Jackie, tú declaras que yo soy tu papi Y cuando estoy tranquilo contigo Enseguida yo me pongo happy Mira mami, comprende lo que yo te digo Lo que quieras yo te lo consigo Yo no quiero problemas contigo Y por te enamorado de ti Me he buscado un toro de enemigo Tú declaras que yo soy tu papi Nuestro enemigo Nuestro enemigo Que no lo hagas moreno Te ruego no lo intentes mi cielo Dejarme por lo que hablan de mí Dicen que yo nunca te haré feliz Porque no gusta lo bueno Andar en caro caro y disfrutar Lo bueno de la vida sin parar Porque no me conformo con el amor Y no lo hagas mi amor Olvidarme corazón Y es que sin ti no puedo estar Y es que por ti todo lo voy Todos los carros que se hacen Sí, close, lo doy todo por tu amor Pero te exigo un momento A las mujeres nos gusta que nos manden Para el salón O a pasar por Louis Vuitton A comprar un calderón O a comprar un pantalón En mi campo en Rosash Porque me queda bien fest Andar en mi manserati Y vestida de fens Con mi francia Chanel Es Meli McKinley Te ruego no lo hagas moreno Te ruego no lo intentes mi cielo Dejarme por lo que hablan de mi Dicen que yo nunca te haré feliz Porque me gusta lo bueno Andar en caro, caro y disfrutar Lo bueno de la vida sin parar Porque no me conformo con el amor Tituá, Toxic Road La máquina de gotorra Con Jackie Lowe Ajá En el beat Y en la mezcla El mejor DJ Sami The greatest Toxic Road That net Ajá Chaos Inc Edwin el Coyote Roberto la fórmula Insuperable El mejor Gracias.